Cantamos juntos tantas veces el aniversario desde nuestro amor y hoy estoy aquí tan solo celebrando mi dolor fuimos amantes una vida pero esta fecha no cambió para mí y hoy que es tu cumpleaños justo ahora te perdí happy birthday to you my love yo no sé donde andarás que Dios te bendiga ahora sabrá Dios hoy donde estás happy birthday to you my darling nostalgias tengo de ti y hoy que es tu cumpleaños quien te besará por mí la 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 Fuimos amantes, una vida Pero esta fecha no cambió para mí Y hoy, que es tu cumpleaños Justo ahora te perdí Happy birthday to you, my love Yo no sé dónde andarás Que Dios te bendiga ahora Sabrá Dios hoy dónde estás Happy birthday to you, my darling Nostalgias tengo de ti Y hoy, que es tu cumpleaños ¿Quién, quién te besará por mí? La, 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 la ¡Gracias!